Bueno amigos de TechCetera, aquí tenemos la familia Osmo en este caso tenemos el Osmo Mobile 1, el Osmo Mobile 2 el Osmo Mobile 3 que se colapsa y el Osmo Pocket pero en realidad nos vamos a enfocar en este, en el Osmo Mobile 3 que básicamente esta es la tercera edición Osmo Mobile 3 y como pueden ver, cabe en esta pequeña cajita esa es una de las grandes diferencias versus las versiones anteriores este se pliega, lo cual es genial para los viajes además para los timelapse y hyperlapse existe un combo que trae una fundita y este pequeño trípode que es un hit uno lo apoya y él hace su trabajo como primera medida tenemos que ver que aquí tiene una flecha roja eso quiere decir que en ese punto es donde se debe poner la cámara y para hacer las pruebas elegimos un teléfono grande como el S20 Ultra que básicamente necesita la aplicación de DJI MIMO o en inglés DJI MIMO aquí se las muestro la ven con ella ustedes van a poder empezar a hacer toda la grabación antes que nada les voy a contar algunos detalles aquí lo estoy prendiendo sin teléfono entonces se va a sentir un poco extraño precisamente pero es este botón es el de inicio este es el de grabación este es una especie de jack para girar el dispositivo y aquí hay un gatillo precisamente para estabilizar para estabilizar y este botón es el de hacer zoom in o zoom out así que vamos a ponerle el teléfono precisamente para ver cómo se comporta entonces aquí ya lo encendimos fíjense que hasta con un teléfono así de grande el dispositivo funciona bastante bien vamos a abrir la aplicación de DJI MIMO pero antes de eso les voy a contar algunos detalles si ustedes se dan cuenta cuando yo le doy doble clic sobre el botón de la M él pasa de modo vertical a apaisado y si le volvemos a dar el clic en el botón de la M él va a volver al modo vertical este es el joystick como les decía para girar el dispositivo en diferentes ejes de rotación y acá lo estoy conectando precisamente fíjense ya abrí la aplicación él está prendido y va a empezar a aquí ya se conectó entonces van a poder ver cómo estabiliza ahora fíjense el botón del zoom que yo les decía donde yo me puedo acercar y él va a ir estabilizando fíjense que la imagen va a ir lentamente ahora suele pasar que cuando yo empiezo a mover todo es después volver a la posición inicial es difícil entonces con este gatillo yo le doy dos veces clic y fíjense él hace una especie de reset y queda en la posición normal si quiero volver a la posición horizontal le doy doble clic en la M y lo hago y con este empiezo a grabar ahora aquí atrás hay un gatillo que era el que les estaba mostrando que si lo dejo oprimido él va a empezar a estabilizar de la mejor forma fíjense me deja el teléfono en la misma orientación así esté corriendo me esté moviendo y esa es una de las bondades precisamente de este dispositivo entonces así yo salte me mueva fíjense que la imagen va a seguir bien y si yo quiero hacer un timelapse y ahora vamos a tomar una panorámica y en este proceso el dispositivo va a hacer todo por nosotros va a tomar nueve fotos precisamente las va a pegar y nos va a mostrar el resultado final y aquí está generando nuestra panorámica chau 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 chau